Y ahora volvemos con el Chef Clupier. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Así no se hace! ¡Os he dicho que primero os debéis lavar las manos! ¡Sí, sí, sí, Chef Clupier! ¡Es el mejor! ¡No lo toques! ¡Os he dicho que no! ¡No! ¡Los huevos no se rompen así! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo hacen! ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡No! ¡No, no y no! Misifu, necesito tu ayuda. ¡Vale! ¡No! ¡No y no! ¡Así no se hace! ¡Ay! ¡Ay, mi querida nieta! ¡Qué grande y bonita estás! ¡Hola, abuelita! Abuelita, iré pronto a verte y te llevaré una sorpresita. ¡Mmm! ¡Qué ilusión! ¡Con lo que me gustan las sorpresitas! ¡No tardes, nietecita! ¡Aquí te espero, cariño! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Que sean de fresa! ¡Que son mis favoritos! ¡Qué lista, la abuelita! ¡Siempre adivina mis sorpresas! ¡A ver, a ver! ¡Uy! Bueno, no pasa nada. Así quedará más crujiente. ¡Je, je, je, je! ¡Ahora la harina! ¡Oy, oy, oy! ¡Chis! ¡Je, je, je! ¡No me va a salir! ¡No se me da muy bien cocinar! ¡Je, je, je! ¿Qué haces, Tati? Quiero hacer un pastel para mi abuelita, pero no me sale. ¡Hala, Tati! ¡A mí se me da genial cocinar! Además, no me pierdo ni un capítulo del Chef Cropié. ¡Si quieres, puedo ayudarte! ¡Por favor! ¡Te ayudaremos! ¡Mmm! ¡Gracias, Missy Foo! ¡Sería genial! Chicos, ¿qué hacéis? ¿Queréis jugar? Lo siento mucho, chicos, pero no puedo. Estamos cocinando un pastel para la abuelita. ¡Hala! Yo también quiero ir a visitar a la abuelita. Así que cocinaré contigo el pastel. ¡Muy bien, Lili! ¡Se pondrá súper contenta! Yo también quiero hacer el pastel. ¡Yupi! Ya estamos todos, Missy Foo. ¡Tati! ¿Podrías convertir la cocina en la de cocinando con Cropié? ¡Me haría muy feliz! ¡Por fin! ¡Claro, Missy Foo! Tres tris tras la cocina del Chef Cropié aparecerá. ¡Guau! ¡Ni! ¡Cropié, ¿me ayudarás? ¡Muy bien, chicos! ¡Coger los ingredientes! ¡De acuerdo, Missy Foo! ¡Necesitaré huevos! ¡Harina! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tati! ¿Qué has hecho? ¡Tranquilo, Cropié! ¡Yo te limpio! ¡Uy! ¡Muy bien, papá! ¡Oh, no! ¡Lili! ¡Oy! ¡Cuidado, Mr. Morning! ¿Os parece divertido? ¡Así no se tratan los alimentos! ¡Tenéis que tener más cuidado! ¡Lo siento, Missy Foo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué buena pinta tienen las fresitas! ¡Ven aquí, mantequilla! ¡No te caigas, eh! ¡Chocolate! ¡Qué rico! ¡Eso no se hace! ¡Ya está todo, Missy Foo! ¡Muy bien! ¡A cocinar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Primero tenéis que lavaros las manos! ¡No se cocina con las manos sucias! ¡No! ¡Wow! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué sucias están! ¡Qué fresquita! ¡No! ¡En la cocina no se juega! ¿Qué le sucede a Missy Foo? ¡Está muy gruñón! ¡Se parece al chef de su programa favorito! Bueno, hagamos el pastel. Empezamos por los huevos. ¡Qué divertido! ¡Tati! ¡Eso no se hace! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Ups! ¡Tengo ojos de fresita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido es esto, chicas! ¡Nieva, Missy Foo! ¡Nieva! ¡No! ¡Mi cocina! ¡No sabéis cocinar! ¡Las cosas no se hacen así! ¡Si el chef gruñón estuviera aquí! ¡Mis y Foo! ¡Así no se trata a los amigos! ¡Ya no queremos cocinar más! ¡Entonces sí los de mi cocina! ¡No! ¡No me gusta el Missy Foo gruñón! ¡Ni a mí! ¡Puf! ¡No importa quién los necesita si lo puedo hacer yo solo! ¡A lo mejor me he pasado un poquito! ¡No, Missy Foo! ¡El chef croupier estaría orgulloso de ti! ¡El chef croupier! ¡El chef croupier! ¡Me he portado fatal! ¡No! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Esto no es lo mismo sin ellos! ¡Voy a pedirles perdón! ¡Mirad! ¡Ahí viene Missy Foo croupier! ¡Lo siento mucho! ¡No me he portado bien con vosotros! ¡Solo quería ser como el chef croupier! ¡Y no he tenido en cuenta vuestros sentimientos! ¡Lo siento mucho! ¿Me perdonáis? ¡Claro que sí, Missy Foo! ¡Vamos a cocinar todos juntos el pastel! ¡Toma, Lily! ¡Nieva! ¿De verdad que me perdonáis? Tranquilo, Missy Foo. Ya está todo olvidado. Pongamos el pastel en el horno. ¡Ya está! ¡Qué bien huele! ¡Mirad, chicos! ¡Ya está listo! ¡Tiene una pinta deliciosa! ¡Vamos a llevársela a la abuelita! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Espero que aquí no me encuentre! ¡Bisifu! ¿Dónde estás, gatito bonito? ¡Ay, ay, ay! ¡Que está cerca! Mmm, en mi nariz de bruja me dice que por aquí cerca hay un gatito escondido. ¡Tui, tui, tui! ¡Tui, tui, 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 tui! ¡Shh! ¡Pajarito! ¡Si no nos encontrará! Mmm, cada vez estoy más cerca. ¡Oh, no! ¡Nos va a atrapar! ¡Taz! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, gatito! ¡Que igualmente te atraparé! ¡Te pondré en algún lugar donde estés a salvo! ¡Aquí estarás bien! ¡Taz! ¡Socorro! ¡Tati, para! ¡Que ya no quiero seguir jugando! ¡No! Ahora me tocaba a mí, así que seguimos jugando. ¡No quiero! ¡Uy! ¡Vayó otra vez! ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde me puedo esconder? ¿A qué estáis jugando, misifu? ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Antes de que te encuentre! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Corre, mariposa! ¡Sálvate! ¡No entiendo nada, chicos! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelvo a ser bebé! ¡Lo siento! ¡No puedo explicártelo! ¡Tengo que oír! ¡Tati, para! ¡Te lo ruego! ¡Aaah! ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tati! ¡Oh, no! ¡A mí no me convirtió a un bebé! ¡Por fin! ¡Qué mono! ¡Ahora podremos jugar a mamás y bebés! ¡Pelota! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mua! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo lloras! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! ¡A ver qué lloró para que pares de llorar! ¡Mira, Tati! ¡Qué flor más bonita! ¡Aaah! 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 ¡Mua! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Una arañita! ¡Mira, Tati! ¡Aaah! 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 ¡Ya sí! ¡Toma! Tati, necesitamos subir al tobogano por la varita mágica. ¡Otra vez! ¡No, Tati! ¡No, despierta! ¡No te puedes dormir! ¡Necesitamos tu balita para volver a la normalidad! ¡Ajá! ¡Cógete! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Agu, cu, cu, cu! ¡Agu, cu, cu, cu! ¡Agu, cu, cu! ¡Agu, cu, cu! ¡Agu, cu! ¡Mmm! ¡Tati, vamos! ¡Aaah! ¡Maldichosa, maldichosa! ¡No, no, no! ¡Tati, vamos! ¡Sube tu primera! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, sube! ¡Lo haces muy bien! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Mis orejitas! ¡Tati! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo te huelen los piedecitos! ¡Uy! ¡Maldichosa! ¡Ay! ¡Cuidado, Tati! ¡Te tengo! ¡Qué susto! ¡Venga, ya queda poquito! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Y! ¡Y! ¡Mi pum! ¡Mi pum! ¡Toma, Tati! ¡Conviértenos en grandes otra vez! ¡Ah! 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 ¡Tati! 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 ¡Tati, por favor! ¡No quiero ser un bebé! ¡Achí! ¡Uf! ¡Por fin somos otra vez nosotros! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Que yo no lo he de ese bebé! ¡Je, je, je, je! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Tenemos que transformar a nuestros amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tati! ¡Lo siento mucho! ¡Tres tristras! ¡Uy! ¡Qué enfadado estaba! ¡No me extraña, Tati! ¡Tres tristras! ¡Tres tristras! ¡Tres tristras! ¡Oh! ¡Por fin tengo mis alas de vuelta! ¡Adiós, misifú! ¡Uy! ¡No me ha dicho nada! ¡También se ha enfadado conmigo! ¡No me extraña! ¡Luego iré a pedirles perdón! ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Jugamos a la pelota! ¡Con la cabeza, Tati! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy! 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 ¡Tati! ¡Qué has hecho esta vez! ¡Uy! ¡Misifú! ¡Pues la varita! ¡Uy! ¡Oh! ¡Genial! ¡Una carta! ¡Bienvenidos a la carrera de bicis! ¡Oh! ¡Una invitación para la carrera de bicis! ¡Qué guay! ¡Tati! ¡Tati! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te lo vas a creer! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Es súper guay! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Tati! 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 ¡Mira qué traigo! ¡Mira qué traigo! ¿Qué pasa, Misifú? ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Uy! ¡Lo siento, Lili! ¡Fue sin querer! ¡No pasa nada, Tati! ¡Estoy bien! ¡Mira! ¡Se va a celebrar una carrera de bicicletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Y estamos todos invitados! ¡Yupi! ¡Voy a buscar mi bici! Misifú, ¿quieres que entrenemos juntos? ¡Sí, sí! ¡Tati! ¿Te vienes? ¡Hm! ¡Ir yendo vosotros primero! ¡Ahora os alcanzo! ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Yo no sé montar en bici, pero he de intentarlo por Lili y Misifú. ¡Uy! ¡Qué sucia está! ¡La limpiaré primero! ¿Qué estás haciendo? Limpiar mi bicicleta porque la voy a usar. ¡Pero si es mi casita! Lo siento, arañita, pero necesito mi bici. ¡Pero si no la has cogido en años! Ya lo sé, y eso me da mucho miedo. Ok, 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 no pasa nada. Buscaré otro lugar en el trastero hasta que me devuelvas mi casita. ¡Oh, qué limpia me ha quedado! ¡Mi casco! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No me rendiré! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay! ¡Qué daño! Esto es peor de lo que pensaba. ¡Wow! 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 ¡Socorro! ¡Ay! ¡Qué chichón! ¡Arbol, quítate de ahí! Uy, 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 esto no pinta bien. ¡Qué desastre! ¡Muy bien, ahora sí que lo conseguiré! ¡Al lago no! ¡Al lago no! ¡Esta bici no hace caso! ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡Qué suerte tenéis de no ir en bici, pececitos! ¡Lo mejor será usar la magia! ¡Tres, tristre! ¡Ha sido una mala idea! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Esto está muy alto! ¡Para! ¡Para! ¡Arbolito, quítate de ahí! ¡Qué mareo! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Lily! ¿Has escuchado eso? ¡Sí, Missy Fu, creo que alguien está pidiendo ayuda! ¡Al rescate! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ayudarme! ¡Oh, oh! ¡Nuestras bicis no pueden volar! ¡Tenemos que pedir ayuda a Mr. Morning! ¡Vamos! ¡No os vayáis, por favor! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Mr. Morning, Mr. Morning! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Es Tati! ¡No puede bajar de su biti! ¡Necesita ayuda para bajar! ¡Ya veo! ¡Tenéis que conseguir que venga hacia aquí! ¡Y mi casa la atrapará! ¡Muy bien! ¡Vamos a por Tati, Missy Fu! ¡Mira, ahí está! ¡No podrás huir de nosotros, bicicleta mágica! ¡Te atraparemos! ¡Ah! ¡Ayudarme, chicos! ¡Tranquila, Tati! ¡Te salvaremos! ¡Eso, eso! ¡Ahí vienen! ¡Ahora es nuestro turno de ayudar a Tati! ¡Plim, plam! ¡Ay! ¡Bissy Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Suelo bonito! ¡Cómo te he echado de menos! ¡Ay! Muchas gracias, Mr. Monin Tres, tris, tras La bici otra vez normal será ¿Qué ha pasado, Tati? Usé la magia porque no sé ir en bici Lo siento mucho Tú lo que necesitas son rodines Muchas gracias, Mr. Monin No pasa nada, Tati Nosotros te enseñaremos Venga, Tati Tú puedes Venga, un poquito más Pedalea, Tati Lo estás haciendo muy bien Ahora te dejaré solita No me dejes ¡Qué miedo! Tati Pero si llevas rodines ¡No te puedes caer! ¡Muy bien, Tati! ¡Ánimo! ¡Bien, bravo! ¡Que empiece la carrera! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tati! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Muy bien, hermanita! ¡Eres una campeona! ¡Tati! 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 Espejito, llama a mi hermanita. Uy, alguien llama. ¿Quién será? ¡Hola, chicos! La semana que viene hago una barbacoa y estáis invitados. ¡Yupi! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Espejito, espejito, llama a Mr. Monin. ¡Uy! ¿Quién será? ¡Hola, Mr. Monin! ¡Hola! ¿Para qué sirve todo esto? ¡Cuidado, Lili! ¿Qué es lo que quieres? Quería avisarte de que la semana que viene hago una barbacoa en mi casa y estás invitado. ¡Yupi! Sacaré la barbacoa del trastero para limpiarla. ¡La, la, 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 la! ¡Aquí estás! ¡Uy, uy, uy! ¡Está atascada! Bueno, usaré mi magia para sacarla. No creo que pase nada malo. ¡Oh! ¡Es súper adorable! ¿Lili? ¡Ven aquí! ¡Vamos al jardín! ¡Tranquila! ¡No hay nada que temer! ¡Vamos, barbacoita, al jardín! ¡Para limpiarte! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ay! ¡Guau! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¡Vamos a limpiar de barbacoita! ¡La, la, 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 la! ¡Muy limpita quedarás! ¡Oh! ¡Qué limpita y qué guapa estás, barbacoita! ¡Uy! ¡Qué fresquita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Yupi! ¡Oi! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yuju! ¡A que no me pillas! Y entonces la princesa encontró la llave ¡Yupi! 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 Vamos a la cocina a buscar la comida Vale Toma, lleva esta al jardín ¡Uy! ¡Wow! Esa barbacoa es un poco rara ¡Seguro que Lili ha usado su magia! ¡Entendamos el fuego! ¡No! ¿Eh? 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 Ya está? ¡Ah! ¡Qué raro es todo esto! ¿Y si lo hacemos con magia? ¡Ah! 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 ¡No te pasará nada! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Cómo ya está! ¡Lili! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Lili! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Tres tris trás! ¡La barbacoa volverá a su normalidad! ¡Ahora sí que podemos hacer la barbacoa! ¡Mmm! ¡Que bien huele! ¡Ya está chicos! ¡Yupiii! ¡A comer! ¡Qué bueno está todo! ¡Delicioso! Lili, ha sido una idea genial Gracias Lili, lo hemos pasado muy bien ¡Adiós Lili! ¡Adiós amigos! ¡Barbacuita! ¡Toti! Sí, Missy Foo, yo también veo lo triste que está Lili Devolvámosle a Barbacuita ¡Tres, tres, tres! ¡Lili! ¡Barbacuita! ¡Uy, qué monas! Missy Foo, no podemos estar sentados todo el rato, hay que hacer ejercicio Pero es que yo no quiero Tati, a mí me gusta estar todo el día descansando ¡Venga Missy Foo, en marcha! ¡No, no y no! ¡Venga, avistámonos! ¡Que no quiero Tati! ¡Que sí, Missy Foo! ¡Tres, tres, tres! ¡Tati y Missy Foo con ropa deportiva vestirán! ¡Vamos afuera! ¡Empecemos a correr! ¡No quiero! Hmm, ya sé cómo hacerle correr ¡Missy Foo, mira, mira a quién tienes detrás! ¿Eh? ¡Tati y ¡ah! ¡Oh, qué rápido Missy Foo! ¡Uf! ¡Estoy muy cansadito! ¡Voy a dormir! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Missy Foo, despierta! ¿Qué quieres, Tati? ¡Tenemos que subir a la cima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero! Hmm, si no subes a la montaña me comeré yo el helado. ¡Helado! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue! ¡Ahí está mi heladito! ¡Allá voy! ¡Otra vez! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡El siguiente reto es cruzar el puente! ¡Vamos Missy Foo! ¡Pero Tati, si el puente está roto! ¡Por eso iremos saltando! ¡Suelta tu tati! ¡Yo me voy a dormir! ¡Venga, Missifu! ¡Uno! ¡Uno serpiente! ¿Qué? ¿Serpiente? ¡Serpiente! ¡Uf! ¡Qué susto! Ya solo falta cruzar el río nadando. ¡Pero yo no quiero nadar! Pero Missifu, para llegar a casa hay que cruzar el río. ¡Por fin, tati! ¡Pero vamos en barco, ¿vale? No, Missifu, tengo una idea mejor. Nos convertiremos en pececitos. ¿Qué? ¿Pececitos? Sí, Missifu, en pececitos. ¡Tres, tris, tras! Tati y Missifu en pececitos se convertirán... ...al agua. ¡Qué bonito, tati! ¡Mira, Missifu, un cangrejo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Lo has conseguido, Missifu! ¡Muy bien! ¡Me ha encantado, tati! ¿Qué es lo siguiente, tati? ¿Qué es lo siguiente? No más ejercicio, Missifu. Quiero descansar. ¿Qué? Ahora es mi turno. ¡Ahora verás cómo correrás! ¡Je, je, je, je! ¿Eh? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Gracias!